¿Qué tal familia? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la confirmación de la Brawl Talk y es que ayer, porque sí, pues Brawl Stars subió una imagen a Twitter donde confirmaba la Brawl Talk y esto me parece muy interesante porque en Twitter me he dado cuenta de que suben imágenes y hay algo en común que yo creo que de aquí a un futuro pues tocará modificar esto, lo que voy a comentar ahora o cambiar por completo el juego en ese aspecto, ¿vale? Como digo, la información la saco de Twitter, me podéis seguir en Twitter que también haremos sorteos dentro de muy poquito y en Brawl Stars pues como digo, suben imágenes, quiero enseñar primero una imagen, ¿vale? que es esta, que la tengo aquí en grande y es una imagen pues de bienvenida a la skin de Bonnie, Emperatriz y quiero que veáis el fondo, ¿vale? El fondo lo he hecho un poquito del zoom pero no puedo más si no me equivoco sale un robot, ¿vale? Un robot en el cual pues tú dirás oye Gashi, ¿qué tiene de raro, de especial? Pues quiero que veáis más imágenes que yo creo que en un futuro los robots los van a cambiar, va a revolucionar lo que es el juego porque en todas las imágenes, lo podéis comprobar, salen los robots, ¿vale? De una forma u otra salen en este caso sale pues con las skins de la justicia, no, de la justicia no, no sé qué, de la maldad, no me acuerdo la verdad pero en este caso salen robots, el anterior también, ¿vale? Aquí otra vez salen robots y puedes ver cada imagen que siempre sale, ¿vale? Mirad, aquí más robots, todos, en todas las imágenes, ¿vale? Y ayer donde confirmaron la Brawl Talk, que es esta imagen, ¿vale? Quiero que lo veáis en grande, esta imagen pues, ¿qué tiene de especial? Hay cositas, muchos detalles de los nuevos Brawler con sus skins y en general con todo, como veis, veis a Poco Star, veis a Spike, al Brock Retro, a Stu y como digo, de fondo veis a un robot, curioso, la está liando y encima del ser robot hay una medusa, ¿vale? Todavía no se sabe qué puede intuir esto, pero todo el mundo indica a que habrá una actualización de inundaciones al igual que hizo Clash Royale en su momento, pues Brawl Stars a lo mejor va a intuir, bueno, va a meter dentro de la nueva actualización pues skin veraniegas, que eso es evidente, pero debido a, pues que va a haber una inundación aquí en el juego en la nueva temática, ¿vale? Y me parece bastante curioso, me he dado cuenta, pues eso, que en todas las imágenes hay robots en todas la lian, pero ahora bien, ¿por qué digo que la Brawl Talk está confirmada? Si veis en el ordenador, ¿vale? Hay un Spike con flechas y todo esto, y abajo pone un número, ¿vale? Yo creo que se ve bastante bien, 25 del 06 de 2022, del 2022, ¿vale? Con una flecha que le indica abajo. Me parece bastante curioso que la Brawl Talk se confirme de esta manera y es que, como digo, si nos fijamos bien en Twitter, siempre hay información en el cual, pues, que podemos intuir de qué será la nueva actualización, pero en esta imagen no hay nada, o sea, prácticamente hay muchas cositas de los Brawlers que si skin, que si diseños, que si en general el propio Brawler, ¿vale? Como veis aquí el Broga, Spike y poco más Pero lo único que tenemos en mente e incluso podemos intuir que la actualización será, como es veraniega, pues de inundaciones De hecho, esto, esto que veis aquí en el ratón, es una medusa y poco más. No podemos intuir de qué será la nueva actualización Pero, al estar relacionado con el verano Madre mía Al estar relacionado con el verano es lo único que podemos intuir Yo no sé, ¿vale? Quiero que me digáis vosotros en los comentarios qué opináis Si queréis que va a venir inundaciones, que puede venir otra temática O, bueno, en general quiero que me digáis vuestra opinión Ya os digo yo que será una actualización bastante buena Aunque, bueno, como digo siempre, para opiniones culos Y es que a todo el mundo realmente le gusta Brawl Stars Yo creo que mucha gente juega Pero a día de hoy es mucho más fácil quejarse que apoyarlo Y de hecho, en las actualizaciones lo estamos viendo Sacan contenido más o menos decente No vamos a decir el mejor del mundo, pero el mejor del mundo es imposible Y lo único que nos quejamos Y la verdad que, si veis, el juego está bastante completo Ya es muy difícil que lo mejore Así que nada chicos, podéis dejar like Un comentario dándome vuestra opinión sobre la nueva actualización Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós